entonces yo iba y como llegaban bastante niños entonces en ese tiempo yo todavía estaba pequeña entonces otra niña se le ponía a hacerle así a uno así o la sacaba la lengua y uno pero la niña que le dieron dos muñecas empieza a provocar la otra y le dice si mire son de cuero a mí me dieron dos y agua sólo una y a veces viene y le dice a la otra chelita entonces lo que tratamos de hacer para este evento es prácticamente ser equitativo la única manera de ser equitativo de ser igual con todos los niños y evitar que todos los niños empiecen a pelear uno con otro es dar el mismo tipo o lo mismo o que valga lo mismo el juguete y no comprar esa que vale digamos tres dólares y esta que pueda valer 10 dólares no 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 ahí estamos hablando de igualdad porque aunque sea diferente pero mire tiene lo mismo ya son cuestiones de la vida es cierto al destino entonces entonces a carita a carita para que valga cuatro cincuenta esta carita bueno yo lo veo caro porque cuando en aquel tiempo yo ni siquiera lo que podemos hacer es cotización verdad estamos viendo los juguetes estamos viendo estamos viendo los juguetes y estamos viendo los precios bueno que nos van a dar lo mejor precio posible verdad entonces vemos y después podemos comparar podemos ir allá donde siempre vamos a comprar juguetes nosotros y podemos ir a comparar los precios ahora sólo uno por favorcito me que hable sólo uno gracias porque no tiene huesos 10 de cuesta dice para a 50 alguien que ha hablado prudente por favor cuánto valían allá y aquí vale 5 dólares solo se compraron las muñecas sola y se compró la caja aparte y lo que pasa que allá nos dijeron si quieres el empacamos nosotros pero va a tardar más tiempo porque la muñeca normalmente viene la caja parte y viene la muñeca parte y se tienen que armar por eso mismo estamos hablando de la igualdad porque no hay tiempo para borrarlo entonces tiene que ser el mismo tipo de juguete para los niños bueno entonces como les decía verdad los muchachos han venido hasta acá para mostrarnos los productos de ellos pero podemos todavía tenemos tiempo para comparar precios o sea si no nos parecen los precios de ellos nosotros podemos ir allá donde siempre hemos ido a comprar la distribuidora de allá de san salvador donde sea más cómodo obviamente verdad a la fábrica hay que ir esto vienen de china hija vaya a toda la china hay veces ahí fuente ramo garcía de luar cabarrientos le dio vuelta a coco pero allá también en la que ya tiene bien caro hija vamos a comparar precios en tienda por favor entonces comenzamos estamos listos vaya muchachones por favor dentro de los mejores precios y comenzamos a hacer cuenta si me hacen el favor de callarse todo y dejarlos hablar a ellos va a ser muchísimas gracias que les voy a dar hasta unos 50 ok y luego y y y y y y y y y acuérdense que es algo para unos niños muy bonitos y 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 si ella dijo que distribuya toda esta zona nos dijo la otra vez cierto vaya a entonces a escoger a escoger muchachos va entonces digo que esta quedaban a unos 50 lo menos 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 o ahí todavía podemos bajarle y incluso ahí yo creo que les estoy dando un precio que ella se los van a dar como no nosotros vamos a pegar con ella también no es verdad no es un poquito le digo porque las alcaldías estas se las dieron a unos 60 cuando nosotros vamos de ella le decimos que son para una buena causa para una obra social ella siempre nos hace descuento y 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 está casi lo correcto 29 mil 25 mil porque sale 27 mil con punto cero uno imagínense si compramos esos juguetes para tres cosas a un precio así cuánto es de dinero es muchísimo dinero entonces 27 mil dólares sólo para comprar para tres mil niños y si vienen cuatro mil cómo vamos a hacer y una muñeca de esa rinquita miren pues sí está como pollo entonces vaya entonces y ahora si compramos un promedio de tres dólares para 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 tres mil niños tres por nueve tres por nueve ve si digo tres tres por tres por tres por tres por tres y tres por tres mil y veinticuatro mil veinticuatro mil y tres por tres vecesakov entre ramo garcía del lugar cabarriento nueve Which ajá y tres por tres mil Y Y y Ajá nueve mil dólares entonces aproximadamente esto se iría solo en los juguetes de los niños nueve mil dólares y entonces tenemos la misión de ser un poco, eh no no porque pues si verdad estamos pensando en bendecir a muchos niños en lugar de invitar a 500 niños y darle un juguete que valga 10 dólares entonces mejor a bendecimos a muchos niños con una sonrisa con un juguete porque no estamos ya ni en tiempo de navidad así está muy bonita y no es necesario que usted le regale un juguete exacto sí